Este martes, autoridades estadounidenses lograron la detención de José Francisco Paz, quien era buscado por su presunta vinculación en delitos relacionados con el cártel del noreste, en Texas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron cuando autoridades recibieron el reporte de que José Francisco, había sido visto afuera de una residencia, en Laredo, Texas, subiendo a una camioneta de color negro. Debido a esto, a la zona arribaron agentes del condado de Webb, quienes lo intentaron detener entre las calles Madison y Santa María, pero el delincuente no se tuvo, dando inicio a una persecución. Finalmente, la persecución culminó, cuando el fugitivo saltó al río Bravo, en donde las autoridades lograron capturarlo. Cabe destacar que junto con Francisco, de 23 años de edad, también iba otro sujeto, quien de igual forma saltó al río Bravo, sin embargo, las autoridades no lo pudieron localizar.